Hoy en día resulta de mucha importancia para los emprendedores saber usar aplicaciones que les permitan impulsar su negocio. El experto Martín César brinda algunos consejos. Como cualquier otro negocio, estos necesitan exposición de sus productos y o servicios, así como también requieren optimizar la gestión del tiempo y de sus recursos. Para todo esto existen aplicaciones. Por ejemplo, las aplicaciones de redes sociales permiten alcanzar e interactuar con miles de personas cerca de la ubicación del negocio. Así, mientras se está construyendo o trabajando en el prestigio del negocio, tienen la posibilidad de impulsar sus ventas, ya que las redes sociales permiten trabajar diferentes maneras de publicidad dentro de su plataforma, donde uno puede segmentar según los objetivos que tenga, según los objetivos publicitarios que tenga. César afirma que cada vez más son los pequeños negocios los que se atreven a dar el salto y usar las redes sociales para vender sus productos y servicios. También existen todo tipo de aplicaciones productivas como hojas de cálculos, notas con recordatorio, y todo tipo de funciones que, como ya decíamos antes, facilitan la gestión de las diferentes tareas que todo emprendedor debe afrontar hoy en día para sacar adelante a su negocio. Y resulta que todo esto lo tenemos de manera conveniente en un dispositivo móvil por medio de las aplicaciones. Las redes sociales, así como las aplicaciones usadas de manera adecuada, son capaces de generar mejores ventas y atraer un mayor número de clientes. Para Noticias 12, Gloria Campos.